que esto tampoco se ha hecho. Organizaciones ambientalistas acusaron a las autoridades mexicanas de boicotear los esfuerzos para preservar a la vaquita marina y aseguraron que son cómplices en su extinción. Esta es una crónica de una extinción anunciada, pero está señalado y queremos aquí ser muy claros de que estamos señalando al culpable, actor y operador de esta extinción. La presidencia mexicana ha restringido la pesca en la zona e implementado un complejo plan para trasladar ejemplares sobrevivientes a un refugio de reproducción. Pero los expertos y activistas aseguran que las autoridades pesqueras incumplen leyes y órdenes y denunciaron un aumento de autorizaciones de cuotas de captura y permisos que se enfocan solo en la productividad de la industria pesquera. Entonces a lo que están apostando las autoridades de pesca de nuestro país es que se extinga la vaquita y adiós el problema asunto arreglado y otra cosa mariposa. Entonces no podemos seguir solapando a una autoridad, a una institución que se dedica a boicotear. La vaquita marina es la marsopa más pequeña del mundo, endémica de la región del Alto de California y se encuentra al borde de la extinción con menos de 30 ejemplares vivos debido a la pesca indiscriminada de la totoaba que se comercializa en el mercado asiático. Ocho vedas no fueron vigiladas en lo absoluto.